Detención provisional para el ex juez Romeo Aurora Yamatei fue lo que la jueza del juzgado segundo de instrucción de San Salvador decretó este martes 9. La imputada está siendo procesada por el delito de prevarcato, es parte del proceso que se sigue en contra, en donde se ven involucrados muchos sujetos, entre ellos Enrique Reis, Luis Martínez. Yamatei ya tenía orden de captura y fue citado este martes a una audiencia especial para justificar su ausencia. El ex juez está ligado al caso Reis Martínez en una red que involucró a funcionarios del órgano judicial para afectar a terceros. Ante la resolución de la jueza, el imputado expresó. Creo que tenemos un sistema de justicia confiable y por eso precisamente conozco el sistema de justicia, la honorabilidad de la persona que tiene a cargo en este momento el caso. Me he hecho presente voluntariamente. Dentro de unos días va a haber una audiencia donde vamos a discutir de una manera profunda lo que hay. Estoy seguro que entonces se va a demostrar lo que yo he sostenido siempre. La audiencia preliminar en contra de Yamatei se realizará el próximo 24 de noviembre, informó la Fiscalía. Este es un informe de Clarice Ramos para La Prensagrafica.com